No nomás en esta escuela, sino en las demás. Bueno, como lo hemos dicho en varias ocasiones, todo esto tiene un protocolo, ¿no? El tema de mochilas seguras tiene un protocolo. Hay un grupo multidisciplinario que ya está constituido aquí en Celaya, que depende del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, y que en próximos días tendrá que sesionar y determinar la operación del protocolo mochila segura. No nomás en esta escuela, nosotros lo hacemos de manera regular. El año pasado hicimos aproximadamente 20 acciones, sobre todo en las secundarias, y hoy desde luego vamos a incluir esta escuela. Pero lo más importante que eso es que en pocos días vamos a empezar a trabajar ya con el tema del arte, la cultura y el deporte en esta escuela, que ya lo venimos haciendo, pero ya con más fortaleza. En pocos días vamos a dar a conocer una estrategia que estamos planeando junto con el municipio y que nos va a permitir justamente encauzar a los niños a temas de cultura física y de arte. Delegado, en estas acciones que realizaron el año pasado, ¿se detectaron, se encontraron objetos, armas? No, no, no. ¿Nada? No, en las escuelas no, no encontramos. ¿En el programa Mochila Segura no? No. ¿Sí?